¿Qué tal players? Tenemos bastantes cositas para comentar sobre God of War y su futuro prometedor, el cual me entusiasma mucho y encima tenemos que arrancar con esto que es muy importante e ir tocando paso por paso los temas que hasta ahora se saben. Por ejemplo, el año lo arrancamos en parte con Emanuel Mojica, el ganador del récord Guinness del máximo coleccionista en la historia de God of War. Lo primero es que decía yo y los fans esperando por el anuncio, esto lo decía un 5 de abril e intentamos, bueno, seguirle la corriente en parte porque es el que más información dentro de los mortales puede llegar a tener. Así que era un alivio escuchar esto, pero obviamente que ese mes fue de esperar y esperar un trailer que nunca llegó y más que nada esperar el anuncio de un remake. Lo que más certeza se tenía por los rumores y demás que se habían implementado en 2023 era que se venía el remake de God of War para 2025 y el remastered para 2024. Iba a tener sentido si eso pasaba, pero bueno, al final no terminó pasando por el momento ninguna de las dos. ¿Qué pasaba? Que más adelante lo etiquetaban y decían, cuando el coleccionista dijo en 2024 será un gran año para los fanáticos de God of War, ahora sé lo que él quiso decir, como diciendo que eso que iba a ser un gran año para los fanáticos era simplemente conocer que Kratos iba a formar parte de la plantilla de Astrobots, cosa que me parece excelente, ya dicho sea de paso, me parece muy adorable como lo hicieron, pero sigue teniendo esa licencia de Kratos y me encanta, ¿no? Siendo probablemente el personaje más importante de la historia de Sony y de Playstation, pero que ahora viene a implementar una mascota y ya como que pasa en segundo plano Sackboy y aparece no el Astro Kratos, sino el Astro Boy, ¿no? Lo que sería ahora la versión cheta del Sackboy. Nada, pero bueno, me parece muy interesante y una mascota que vino para quedarse. Y es que tenemos esta aparición, que bueno, tal vez no estamos conformes, pero lo bueno tarda en cocinarse. Y bueno, muchos le exigían, bueno, que le respondan, ¿viste? Por favor, que respondan a la idea de por qué él dijo que iba a ser un gran año. Y bueno, en parte también lo dijo por esto, que lo voy a leer ahora. Yo pienso que la mejor opción es un port para los juegos clásicos, pero nosotros vamos a ver. Todavía permanecientes seis meses y nosotros tenemos God of War en PC desde ahora, ¿no? Entonces también tenemos God of War, el juego de cartas, que el juego de tabla, ¿no? El tablero de juego de God of War, que ustedes lo han visto, muchísimos de ustedes, que también forma parte de este año en donde se van a anunciar cositas sobre God of War. Ya sea el God of War en PC, God of War en Astrobots. También tenemos God of War, el juego del tablero. Y noticias sobre el, digamos, exclusivo live action que va a tener Amazon Series. En donde sabemos que van a hacerse anuncios más adelante. Hace más o menos un año y medio se había dicho de que al final estaban haciendo por el momento el guión. Así que yo creo que algo adelantado tienen que estar, por lo menos, haber filmado por lo menos la mitad, se podría decir, de lo que puede llegar a ser la serie. Quiero creer eso. Así que si es así, probablemente en 2026. Si no, quizás como el aniversario está tan cerca, podemos llegar a tener en 2025 el inicio de Kratos en la mitología nórdica, como se dice, en forma de serie, así en live action o quizás de una manera caricaturesca. Pero a mí me gustaría un live action, así verlo a Kratos en serio. Pero bueno, para que más o menos vean en profundidad lo que más o menos hasta ahora es el año de God of War, ¿no? Y Sony por lo menos cada tanto algo te tira sobre God of War. Pero primero vamos a ver este detalle que me encanta, que está en Astrobot. Primero la aparición del Leviatán y después la música final de God of War. Me voló la cabeza. Escuchen. Mirá lo que es esa hacha al Leviatán. Podemos jugar ahí con Kratos. Es una locura. Este juego tiene una pinta excepcional. Vino para quedarse. Escucha. Voy. La habré escuchado como cinco veces seguidas la musiquita. Llegado, duro. Ah, es un espectáculo. Voy. Voy. Ah, un espectáculo. Es más, yo acá comenté un par de cositas y tuvo un par de me gustas en Latinoamérica, en PlayStation. Y bueno, la gente ahí se recopaba con lo que yo decía. Se ponía que lo hicieron re adorable. Una persona me dijo, tío, Kratos será tierno, pero sigue dando papeadas legendarias. No te confíes, me pone. Yo le digo, bueno, pero es que físicamente es adorable, pero la esencia de su conducta está genial. Eso es lo que quise decir al principio. No quería presumir los comentarios, sino que me vean ahí un poco participativo en el canal, porque este es uno de los juegos más esperados para mí desde que salió. Y acá está la noticia de que saldría un nuevo God of War ambientado en Egipto. Esta es una noticia que graba hace mucho, pero que al final no está confirmada al 100%. Lo que pasa es que al ser un juego bastante directo con los cómics, por lo que se veía y hasta se sabía de que Cory Barlow iba a continuar en esa mitología, al final decidieron hacer lo contrario, ir por la nórdica y empezar a hacer las explicaciones en los cómics que digamos que no están tan buenos, ¿no? Hubiese estado bueno ver un poco de estos flashbacks peleando así Kratos contra el gigante hipopótamo y demás. Ver todo eso en un juego que hasta se puede hacer, se puede hacer un juego antes de lo que es la mitología nórdica y explicar mejor todo, ¿no? Pero es como que quisieron arrancar de esta manera para dar un poco más de incentivo a la gente de qué pasó, de si lo van a explicar mientras lo sigo jugando. Y es como que quedaron las respuestas a deber. Entonces, Adobor Egipto es un secreto a voces, pero que realmente podría continuar Cory Barlow si se pone las pilas. Aunque sabemos que está en otro proyecto y que no dudo de que puede llegar a ser un juegazo. Ya sabiendo que está él, vos podés decir que esto va a ser una experiencia cinematográfica muy sólida y que puede llegar a sorprender mucho. Hasta quizás retomen con ese juego que ellos querían hacer antes de hacer este Adobor del 2018. Que era un juego del espacio, un poco o bastante de ciencia ficción. Lo cancelaron y dijeron, no, me parece que vamos a volver. Si tenemos que sacar a esta empresa haciendo un nuevo God of War, lo vamos a hacer. Y lo trajeron al que más éxito les dio, que es Cory Barlow. Y lo sacó adelante. Después lo que hizo Eric Williams con God of War Ragnarok es un poco lamentable en parte por lo que podría haber sido ese final. Por lo que podría haber sido el Ragnarok, que no se gestionó tan bien como uno quizás hubiese querido. El evento de Ragnarok tendría que haber sido más épico. Pero bueno, o por lo menos que haya durado un poco más. Estás esperando cuatro años para que te lo pases tan pronto. Es un poco una decepción, por no decir una gran decepción. Siempre los God of War carecieron del tiempo necesario para meter jefes, algún que otro mapa que lo tuvieron que eliminar por el tiempo. Entonces todos los God of War podrían haber sido muchísimo mejor. Imagínate con un año más de tiempo para cada uno hubiese sido más de lo que son. Y eso que son los juegos más épicos que yo jugué en mi vida, para mí. Entonces eso lo quería remarcar, viste. Pero God of War Ragnarok no deja de ser un juegazo, eso sin duda. De alguna manera los God of War van a tardar en llegar. O por lo menos están cocinando cosas nuevas que pueden llegar a futuro. Y mejor si el God of War que viene es un remake y no el God of War que viene para Egipto. ¿Sabes por qué? Porque lo quiero ver con unos graficazos tremendos. Sería una locura con los graficazos que se pueden dar. Imagínate un God of War en Egipto con los gráficos de la demo técnica de Matrix. Sería pero el sueño del pibe. El sueño de la pendeja. Hay que decir. Está trabajando más de lo que uno piensa. Están trabajando más de un proyecto. Están Corey Barlow por un lado, el equipo por otro. Y después sabemos que si tenemos que salir un poco del tema de que obviamente se va a venir un God of War. Y seguramente Tyr lleve a Kratos a la mitología, probablemente a la egipcia. Y después me gustaría que vaya a ver cómo está Grecia. Sería hermoso escuchar sobre eso. Ver un poco cómo está la ciudad. Imagínate que vuelve y hay una estatua de Kratos como diciendo. Nos salvaron de la tiranía de Zeus o cosas así. Y sería muy loco ver eso. Sería impresionante. Como encontrarse con eso. Después de lo que pasó en la mitología nórdica. Es como que sería un doble premio. Podría decir que salvó a dos mitologías. Como que el desastre que tuvo que ser. Al final tuvo que pasar. Lo ven como que tuvo que pasar para un mejor futuro. Sería muy loco eso. Pero sería muy interesante a la vez. Si bien el coleccionista de God of War dice que no habrán juegos de God of War este año. Lo más probable, sacando la versión de PC. Lo más probable es que tengamos ese anuncio. Porque él dijo que van a venir cositas. No solamente lo que sabemos. Sino también que van a haber cosas relacionadas a lo que es un videojuego nuevo de God of War. Ya sea un remake, un remastered. O la continuación. Hasta el probable juego de Atreus. Que eso probablemente, dentro de lo que yo considero, ese juego va a salir más adelante. Otra cosa interesante es que Kratos es un vende consolas. Y sabemos que por más que no hayan juegos este año. Si se anuncia algo relacionado a God of War. Al lado de lo que es la PS5 Pro. Vas a tener un producto. No solamente súper rentable y vendible. Sino que vas a tener la continuación de lo que puede llegar a ser la saga más épica de la historia. O sea, podemos hablar de que este juego puede llegar a tener muchísimo más contenido. Y pueden hacer lo que quieran con el juego. O sea, pueden seguir sacando historias nuevas. Hacer una historia aparte de un juego aparte con Atreus. Literalmente remasteres, remakes. O sea, y eso va a ser bien recibido para el fanático. O sea, sin dudas. Sea lo que sea. Hay gente que se queja y dice. No, yo quiero que salga literalmente un juego nuevo. Que no se molesten a hacer remakes. Pero la verdad es que hacer un remake delgado por uno sería una locura. Para iniciar y tener esa posibilidad de que las PlayStation se sigan vendiendo gracias a nuevos juegos. O antiguos juegos con la calidad de hoy. Eso va a hacer que se sigan vendiendo. Sea más rentable la PlayStation 5. Y la verdad es que si querés exclusivos temporales. También creo que es por ahí. Como para mantener un poco esa promesa. O lo que los hizo tan grandes también. Con esos exclusivos tan prestigiosos que tiene PlayStation. Pero bueno. Ya con esto nos damos una idea de que de mitad para adelante sabíamos que no iban a haber muchas cosas. Pero al final teníamos ese juego, digamos, temporal. Que es Silent Hill 2. Y después se decía que no iba a haber grandes exclusivas. Pero en realidad tenemos una exclusiva más. Lo que tenemos en la PlayStation. Que es Astro Bot al final. Para mí era una gran sorpresa que tenga un juego propio. Se lo merecía. Pero que la verdad va a conmemorar y va a ser un tributo a todos los personajes importantes. Empezando por Kratos obviamente. En este juego que tiene una pinta extraordinaria. Y acá dice PlayStation 5 se queda sin grandes exclusivas. Obviamente God of War. Sería muy pronto que salga algo este año. Pero bueno. No deja de salir la versión de PC. O sea la gente lo va a pasar espectacular. Espectacular en PC. Yo cuando mejore la computadora. Lo voy a volver a comprar ese juego. Y lo voy a jugar como Dios manda seguramente. A más de 60 FPS. Y bueno se sabe que no se va a lanzar ninguna franquilla existente de la marca de aquí. Hasta el próximo año fiscal. Que supuestamente sería hasta finales de marzo. Acá tenemos. PlayStation no tiene planes por el momento. De lanzar ninguna exclusiva existente de la marca de aquí. Hasta el 31 de marzo de 2025. Así que es un momento tremendo para anunciar este año en 2024. Lo que es desde septiembre para adelante. La PlayStation 5 Pro. Y de ahí puedes anunciar Last Stranding. Puede ser Goz of Tsushima 2. Pero creo que antes de eso se va a venir el Wolverine. Se puede llegar a venir el God of War. Que para mí. Si vos querés conmemorar la cantidad de PlayStation vendidas. O más que nada el aniversario de God of War. Y encima también de PlayStation en general. Puedes lanzar un tráiler de God of War Remake. Junto con el tráiler de lo que es la PlayStation 5 Pro. Entonces enganchás a la gente. La invitás a que se compre la consola. Y encima. Si te compras la PlayStation 5 Pro. Imaginate que sale. Sale este año. Y ya el año que viene puedes disfrutar de God of War. Ni más ni menos. Remake. Así que sería de lo mejor que puede hacer Sony. En este septiembre. O si lo anuncian en un Games Awards. Obviamente este año hubieron un montón de juegos. Pero salieron todos a principios del 2024. Entonces al final. Igual PlayStation siempre algo de comer te da. O sea siempre algún juego te da. Y eso es excelente. O sea es una. Es una consola tremenda. Porque siempre tenés algo para jugar. Te guste o no. Siempre hay algo para jugar. Exclusivo. Temporal. Tenés esa posibilidad. El precio al lado de una computadora es tremendo. Así como la Xbox Series X. Pero obviamente que en PlayStation. Reina la cantidad y la calidad. O sea también. Eso hay que valorar mucho. Así que bueno. Acá dicen que PlayStation 5. En un buen trayecto. Espero que se avecinan malos tiempos. La consola superó los 50 millones. Es una locura esto. En otras noticias. Ya se comentaba que el remake del primer juego. De la secuela de Atreus. Y mucho más. Podrían salir. Y que el insider. O uno de los insiders de tantos que hay. Confirmaba múltiples proyectos de God of War. En desarrollo para PlayStation 5. A esta altura de la vida. No sé en qué momento puede llegar a salir. Lo que es un remastered. Así que en los planes estaría. Un próximo juego triple A de la saga. Después de Ragnarok. Que puede ser la continuación de Ragnarok. En otra mitología. O puede ser. El juego de ciencia ficción. Que se está mandando a Corey Barlock. Que lo quiero ver. No veo la hora de jugar un juego de ellos. Encima de ciencia ficción. Una locura. Solo pensar en eso. La secuela de God of War. Enfocada. En Atreus. Que también continuaría. Ya tenés. Acá ya tenés tres juegos. No de God of War. Sino de la empresa. Pero ya tendrías dos God of War más. O sea tenés. El juego de ciencia ficción. El juego de Egipto. Después tenés el juego de Atreus. Y después tenés el remake. Si es que lo están haciendo. Abril 2025. Sería uno de los mejores regalos. De cumpleaños. De la historia. Si sale algo relacionado de God of War. Y algo nuevo. O con gráficos de hoy en día. Y bueno. Más páginas se están alentando. A la idea de que va a salir una trilogía. Remasterizada de God of War. Eso podría pasar. Pero un remake del primero. Ver a Ares. En 4K. Reescalado. Y que tal vez. Si sale en PC. Si sale en PC este juego. Si sale en PC el remake. Chao. Me voy para PC. Tengo que vender la Playstation. Yo sé que me perdería. Quizás algún que otro juego. Como GTA. Pero es como que. Como están las cosas en Argentina. O en mi situación. Creo que. Sería lo más factible para mí. Sería el. El movimiento arriesgado. Que tendría que tomar. Y bueno. Por lo menos lo podría jugar bien. Pero bueno. Me perdería alguna que otra cosita. Que debería anunciarse ya. De alguna manera. En septiembre. O más adelante. Dentro del 2024. Para despejar las dudas. Y decir. Mira. ¿Querés la Playstation 5 Pro? Bueno. Mira todo lo que vas a tener día uno. O por lo menos. Lo que vas a tener. En lo que queda de generación. Y por qué digo remake. Porque bueno. Se van a cumplir 20 años. Delgado Word. Que salió en 2005. Así que. Un hermoso tributo sería. Y más para Playstation. Que no va a dejar de pensar en sus seguidores. Y más con lo que pasó con el DLC Valhalla. Siguiendo un poco con la conversación del juego de Atreus. Acá nuestro espartano mexicano. Hizo un comentario sobre lo que dijo el creador del mismísimo Kratos. Sobre la personalidad de Atreus. Si están de acuerdo con el director de God Word. David Shave. Que dijo que. Que no le gustaba a Atreus del todo. Y él aportaba su opinión personal. Diciendo que personalmente. No le gusta a Atreus. Todavía no le gusta. Y no lo ve como un nuevo. Personaje principal de God Word. El creador de God Word. Aclama que Atreus. Se volvió un mediocre carácter. O sea. Un personaje mediocre. También en lo jugable. Y visualmente. I like the role of him as great as son. Me gusta el rol de él. Como Kratos. Como el hijo de Kratos. Pero. Ese muchacho. Necesitaba estar más preparado. Para el final. Con el medio de Ragnarok. Cosa que comparto bastante. Ese final prematuro. Donde Atreus se va. Y dice. Cuida de todo. Me voy. O sea. No tiene sentido. El tipo tiene. No sé. 17 años. Y ya mi parodia final. De la última que hice. Sobre God Word Ragnarok. Hace poquito. Le hice una parodia de ese momento. Porque la verdad. Es que no tiene sentido. Como. Se levanta de toda esa explosión. No se toma. Ni un té verde. Y el pibe se decide ir. O sea. Que te costaba quedarte un día más. No puedes perder tiempo. Entiendo. Que te cuesta quedarte un día más. Quedate con tu viejo tomando un fernet. Ah. Cualquier. Quedate un rato ahí con tu padre hablando. Viendo. Que va a acontecer más adelante. No sé. Fue todo muy rápido. Prematuro. Muy apresurado. Se nota que. Al principio el juego va lento. Va. Como iba. El primer God of War del 2018. El de la mitología nórdica. Y después nos encontramos con ese. Apresuramiento. De. De los acontecimientos. Y termina como. Dejando un poco que desear por el ritmo. ¿No? Que tiene el videojuego. Que quizás. Estaba bien que sea todo en un juego. Pero podría haberse tomado un tiempito más. Para decir. Bueno. Esto está. Más. Estrecho de lo que debería. O esto está más alargado. Vamos a. Viste. No sé. O quizás le gustó así. Al 100%. Y. Y yo como alguien más. Lo critico. Desde mi punto de vista. Fue lo que fue. Es lo que es. Se tenía que terminar de alguna manera. Tenían que recuperarlo. Invertido. Y bueno. Pero la verdad es que. No me puedo quejar. Por lo menos en gameplay. Y para mí es perfecto. Adobo Ragnarok. Es prácticamente perfecto. Y bueno. Yo acá le comenté. Por lo que decía David. Y lo que opina él mismo también. De que. Atreus está bastante verde. Yo le dije. Atreus can still be a better character. Maybe it's just a match of time. He must prepare himself for his own story. And be a much more mature character than before. Only time will tell. Atreus won't really be great as a replacement. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno. Atreus puede todavía ser. Puede todavía ser un personaje mejor. Un personaje mucho mejor construido. Quizás es solo una cuestión de tiempo. Él debe prepararse él mismo para su propia historia. Y ser mucho más maduro como personaje que antes. Solamente el tiempo irá. Atreus no será claramente el reemplazo de Kratos. Y él me contestó y me dijo que totalmente coincidía. Y estaba de acuerdo con lo que yo decía. Un punto de vista sano y bien dicho. Sin hate ni nada. Como tiene que ser. Porque al principio quizás decía. Uy este pendejo de mierda. Pero no estamos olvidando de la edad que tiene. De los genes que tiene de Kratos. Entonces no hay que obviar eso. Lo que sabemos de live action. Que no se sabe mucho. Pero ya se había dicho que el guión se estaba adaptando. Se estaba construyendo. Y que faltaba confirmarse. Si sabemos que va a estar en Amazon. Es algo que nos mantiene más tranquilos que nunca. Porque ahí puedes hacer lo que crees. Los que vieron la serie The Boys. Vieron la cantidad de vísceras. Sangre, gore, tripas. Que tiene esa serie. Que la verdad me encanta. Y que acá van a poder hacer lo que ellos quieren. Y como tiene que ser. Va a ser hermoso ver esto con mi padre. Que cuando vio por primera vez God of War en la Play 2. No podía creer que el Colosso de Rodas. Estaba peleando con nosotros. Y bueno, supuestamente va a tratarse esta serie. De lo que es la mitología nórdica. Van a arrancar por ahí. Me parece bastante raro. Pero de ahí, imagínate que Kratos con sus flashbacks. Se sienta ahí en un tronco. Y le empieza a contar a Atreus. ¿Cómo acuerdo cuando peleé con Poseidón? Y le empieza a contar. Y suena. Sería espectacular. Y ahí lo ves al Kratos joven. Una locura todo lo que se puede hacer. El personaje que me gustaría que lo haga. Es Jason Mamoa. Que la verdad le podemos decir tranquilamente. Jason Mamado. Porque está re mamado. El loco. Altos músculos. Alto físico. Y la verdad es que tiene la altura. El físico. La voz. La cara. Prácticamente perfecto para mí. Para que sea Kratos. Muchos pedían a Triple H. Pero lo veo más grande. Lo veo más para un God of War. God of War 11. Y después ya si es un Kratos más joven. Ahí habría que ver. Habría que ver. Pero dentro de lo que es la mitología nórdica. Ese Kratos ya más maduro. Creo que lo puede hacer a la perfección Jason Mamoa. Y estando también en Amazon. Podría quedar un producto totalmente redondo. Acá decían que Jimmy Ryan. Confirmó que la serie se encontraba en 2022. En desarrollo. Y que por supuesto se lanzará en Amazon. Se hablaba de Jason Mamoa. Como el nombre que más había sonado. De los que más sonaba. Christopher Schoch. Que es el que le hace la voz. Y lo interpreta en el juego. También quería participar. Pero no lo veo. Creo que la cara de él. Literalmente. Tiene mucha mandíbula. Es como que. No quedaría al 100% bien maquillado. Creo que la cara tiene que ser un poco más estrecha. Porque en el juego lo puedes editar. Obviamente. Y queda como queda. Y él al estilo de Kratos. Su voz obviamente se prestaría a la perfección. Tiene que ser lo más creíble posible. Creo que Jason cumple con todo. Así que ahí déjame en los comentarios. Qué opinás sobre eso también. Y que bueno. Esta serie para mí. 2025. 2026. Tendría que ver la luz. Espero estar vivo para eso. Porque es una gran oportunidad. De por fin ver a Kratos en la pantalla grande. O por lo menos la pantalla que tengas en tu casa. Porque es una serie. Mucho mejor. Para que desarrollen más. Y pueden hacer 10 temporadas si quieren. Espero les haya gustado mucho estas noticias. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Vamos a ver qué pasa con esta franquicia tan espectacular. Y no veo la hora de que salgan cositas nuevas. Así que bueno. Vamos a estar atentos. Vamos a hacer las reacciones que tengan que hacerse. Sobre este juego. Cuando se sepa algo. Cuando se muestre algo en particular. Así que nos vemos en otro video del mundo en player. Déjame en los comentarios qué opinás. Gracias por quedarte hasta el final.